Fashionista, vamos a hacer haul de las compras de Sara y a probarnos lo que hay acá. Voy a comenzar con este pantalón que de hecho es un Momfit High Ride, de estos que quedan altos, así que vamos a probarlo. Y para ir haciendo juego voy también a probarlo con esta camisa que me encantó, de rayas marineras. Fashionista, el pantalón me encanta, miren, es de tiro alto y esto ayuda muchísimo a la figura. Mira, siempre chicas hay que hacer styling a esto, así que vamos a meter la camisita porque eso ayuda a que la figura se vea mucho más pequeña, sobre todo esta área, pero ¿qué les parece? La tela de esta camisa está divina. A mí me gusta chicas usar la camisa por dentro porque eso ayuda a que la cintura se vea mucho más pequeñita, pero este es un look que me fascina de diario, ¿qué te parece? También tengo, también en Sara compré esta rosada que me encantó, ya la vamos a probar porque tiene este arruche y este arruche siento que va a ser la figura preciosa y compré este básico en un color no básico. La verdad, estas cuartas camisas son buenísimas porque son fabulosas para usarla con blazer, pero cuando la compré pensé en este saco que tengo de Sara y se ha de ver divino, así que vamos a probarlo. Recuérdate fashionista que si tú quieres aprender cómo combinar colores, cómo combinar estampado, buscar esas piezas que mejor te quedan, está mi curso online Empodérate con tu Imagen, abajo te dejo el link en la cajita de descripción y también te estoy regalando un código de descuento para que este año 2024 triunfes con tu look. Todos los looks los voy a estar acompañando de estos, de estos zapatos que están divinos, también son de Sara, no los compré ahorita, pero son de ahí, y de esta cartera roja que hace más con las tres piezas que tengo. Primer look, ¿qué les parece? El pantalón me encantó, el pantalón chicas costó para darle los precios 40 dólares y la camisa costó 10 dólares. Estos zapatos yo se los mostré en otro haul de Sara, creo que costaron como 50 o 60 y la cartera es lo más caro que me costó 250 porque es de purificación. García, pero cuéntenme qué les parece este look, me encanta, está divino. Vamos ahora con este top rojo al que le voy a poner esta chaqueta que también es de Sara. Top, chicas, estos top a mí me fascinan porque con un blazer quedan genial y yo que vivo donde hace muchísimo calor, pues me puedo quitar el blazer como que respire un poco la piel. Quiero elevar el look, chicas, además que aquí en Panamá, en todos los lugares, en todos los malls, hace muchísimo frío, así que le voy a poner esta chaqueta que también es de Sara, no la compré ahorita, esa ya la compré, creo que fue en febrero y no me la había estrenado, de 75 dólares, yo pagué por ella 30 dólares. Que tiene todo como un aire de Chanel y siento que le va genial, chicas, miren qué lindo queda. De esta chaqueta lo que me encanta son los botones, no sé si ven ahí. Vamos también con la misma cartera y los mismos zapatos, chicas. Fíjense lo que es saber combinar las piezas, vamos a esto, arrocharlo y aquí tenemos otro look. No, este me encantó porque fíjense que aunque uno esté en gym, si tú le pones un blazer, puedes elevar el outfit, no sé si les dije, el top me costó 15 dólares, 14 con 50, 14 con algo. Y cómprenlo siempre una talla menor de la que son ustedes porque la tela siento que corre bastante. Así que bueno, este es el segundo look. ¿Qué les parece? Me encanta, chicas. Está con este top que cuando lo vi, chicas, me fascinó. Porque tiene este arruche y este arruche siento que va a ser la figura hermosa. Yo no me lo probé, así que vamos a probarlo. El precio de él, chicas, fue de 25 dólares. Tela está divina, vamos a ver cómo queda. Este es el otro top. Tiene este arruche, como les había dicho, me fascina pero no me convence. De hecho me puse la camisa, la camisa. De hecho me puse la cartera de este lado para que no tapara el arruche. Es larguita acá adelante y corta atrás. Me gusta más, no me fascina. Yo soy de que cuando voy a Zara compro pero no me pruebo nada. Sin embargo la tela está deliciosa y el color me encanta. Este fue el tercer look con las piezas que compré. Si quieres aprender de moda y a comprar piezas que te empoderen, que te hagan sentir guau. Piezas inteligentes, piezas estratégicas. De acuerdo a tu personalidad, dale click al link del perfil. Nos vemos.